Buenas a todos chicos y chicas y hoy voy a ver mis viejos videos el intro que has visto en el principio del video pues es un intro que yo estaba en mi canal en 2015 por ejemplo ese intro voy a ver primero estos dos videos que son penosos pero lo voy a ver igualmente el intro este mira la verdad es que la voz que yo tenía en ese momento era una voz de un niño antiguo de un niño de 12 o 13 años y ahora tengo una voz de un hombre la verdad es que los videos tanto tiempo ha pasado puede ser el de los malos tío es que no me gusta ver como como hablo tío de 2015 en serio no no me gusta la verdad estos dos los vi vuelvo al pasado la verdad vuelvo al pasado casi madre mía tío en ese momento no oía el juego en plan la única forma para oír era con una música pero la música tampoco se oía madre mía tío no 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 tenemos no una temporada y dos nueva temporada pero que temporada que es un vídeo Ese juego es lo mejor Mis cosas a mi casa Y comentando al reciente video tu bra Madre mía Dice 2 playing Vale Ok Joda tu Madre mía tío Como he cambiado en serio Pero como pasa el tiempo No voy a ver el video No voy a ver el video Vale Pues estoy viendo ahora mismo Bueno la última La primera vez que lo vi el video fue Por ahí septiembre 2015 Tres meses después Que si no voy a ver el video Lo he cumplido Pero tres meses después ya no Happy World Obviamente Juego este Veinte formas de Morir Madre mía Me queda en shock En serio Me queda En shock No voy a ver el video Tío este video Mi propio video No me ha gustado Ni he puesto un like Tío No me gusta Este video es uno de los peores La verdad 2015 No la verdad es que Madre mía Veinte formas de morir Es como mil maneras de morir Pero yo Veinte formas Otro Veinte formas de morir A estos dos juegos Lo he jugado Antiguamente Me gustaba Volver a jugar El mismo juego Otra vez con el vuelco Me quedo sin palabras Me quedo sin palabras ¿Qué? Ni recuerdo este video ¿GTA 5 al comienzo? Bueno No es una serie Pero Qué mala inmediación Claro Era en la Play 3 O era en la Play 4 No en la Play 3 Porque la Play 4 No lo tenía En ese momento Madre mía Tío Pero 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 El video Está Una puta Basura En serio Eso Lo grabé Desde La cámara De foto Madre mía Y creo Que tengo Lo sabía GTA 4 Y tengo El GTA 4 También Niveles Parte 1 Niveles Parte 1 Y toma Toma Pancho Aquí Así Joder Ese video Lo voy a poner Lo voy a poner Esto Y bueno Me insisto Que ya sea una serie Pero El Albert Tensha Ah Los informativos Los videos Así informativos John T. Grugge Creo que Si He hecho dos Este video Había otro Pero lo borré Había uno Diferente Bueno El El sonido Es mejor No 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 Como he cambiado la verdad Como he cambiado Ahora hoy en día ya no me atrevería Ni a quitarme la camiseta En un video Ni tampoco en grabar así En el salón Eso es en piles Y ese cuadro lo tengo en cara Ese cuadro lo tengo Ese ya no Espera No, no, no lo tengo O creo que si lo tengo en cara Y no me he fijado Ah claro, tenía un tatuaje Pero ojo, un tatuaje estos que Estos que compran Estos duritos O algo y dentro incluye Un tatuaje Que se puede borrar Como me gustaba hacer estos videos inútiles Estos videos que no explica nada Como me gustaba Mira, mañana O después mañana Jugaré este juego Y lo grabaré Te juro que lo grabaré Mira, lo haré Otra vez Después de cuatro años Mañana o después mañana Lo jugaré Porque tengo ganas de volver a jugar A estos juegos Que remarco Mi infancia en YouTube Si, ha pasado cuatro años No es de broma Ha pasado cuatro años Estos dos obviamente Gameplay Smoking Simulator Los cigarros Mal no En serio Es que me quedo sin palabras 2015 Ya ha pasado Ya cuatro años ¿Cuá? Y dos videos más Y me voy Primero este Que creo que no hay intro O sin Ah, no, no Mierda Yo recuerdo que tenía Tres intros Ese intro Es mi favorito No sé cómo lo he hecho Pero lo he editado Y todo Está bien hecho ese intro Dura un minuto Y algo No sé cómo lo he hecho No sé cómo lo he hecho No sé cómo lo he hecho Lo harías Y algo Qué No oj cooling Chiar Y algo баг Aentre Después ¡Wow! Ya esta, ya si se acaba el intro, de un minuto y medio A ver, a ver que me dice Es de la pagina esta Bueno, pues ha sido todo Ha sido mi video A ver, se lo quito ya Creepypasta, tío Madre mía Creepypasta Creepypasta Muy cutre, la verdad, muy cutre Aquí había un comentario Que me decía Es una mierda, y lo borré Sí, claro, yo borro los comentarios Malos, la verdad, negativos Que hay muy pocos hoy en día Pero, obviamente, hago un mejor contenido que antes Tres dislikes, tres likes Bueno, igualado Bueno, a ver, sin contarle el mío Dos likes Pero me gusta Igualmente Me gusta ¿Por qué me gusta? Porque es el primer video Halloween Un especial Halloween 31 de octubre Y no insultes No insultes ¿Vale? No insultes Ah, y recuerdas En Navidad Espera un momento Navidad, Navidad, Navidad ¿Dónde está Navidad? Navidad ¿Dónde coño está la especial Navidad? Aquí Eso es una especial Navidad No, eso no es especial Navidad Es mi loco Esto, aquí No, tampoco ¿Dónde coño está el hashtag Pablo Gamel Hashtag Pablo Bueno, pues Especial mi vida y el futuro Mi vida y el futuro ¿Qué? Web No, no es este El primer unboxing Creo Es el primer unboxing Si no me equivoco Ya apago esto Mierda Ok Bueno, yo hoy voy a hablar de Mi vida y el futuro Ah, ya está Pablo el crack Pablo el gamer Gamer man Crack Con una A No es suficiente Tiene que poner Yes Muy bien Pablo Ok El canal de Diego Mi primer gameplay Jogos muy baratos Mi blog especial El club de Pablo Agrega En la Playstation 3 y Play 4 Que no pongo el ID Pero Me la suda Hashtag Pablo Gamel Hashtag Pablo el crack La verdad Y mi vida y el futuro Creo que aquí Cuento Los próximos videos O algo así O nada interesante Como siempre Que bueno Puede ser Best of 2015-2016 Ok Esos son los videos 2015-2016 Videos De 2015 Y ya está Porque 2016 Ninguno La verdad Y bueno Eso ha sido todo Suscríbete Puntualmente Como les recomente Y yo recuerdo Este juego También Lo recuerdo Como lo he jugado Hace un mes En serio Y bueno Adiós Los próximos videos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!